¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien chavales, grameros y estamos en Rainbow Sixage y hoy estamos en Praderas Esmeralda Vaya basura, no me crees que le pones a poner tú Madre de Dios, Emerald Play Ande que hay nombres bonitos, chulos, cortos y sencillos Pues nada, toma, Praderas Esmeraldas Cágate, manito, cágate Gente, hemos cogido a Finca, imagínate porque me apetece La verdad, estaba antes jugando un ratillo con este y he dicho Vamos a ver qué estaba, amigo, vamos a ver ¿Qué tal? Están arriba del todo Okidoki, okidoki Son un empremate de dos Tres, tres al menos Okidoki, vamos para allá, amigos ¿Dónde están? ¿Podríamos ir para aquí nosotras? Con nuestra amiga Doskaevi A ver si es de estas nuestras que dice Vamos a Rusia Caramelo y me digo, vale Está feca, perfecto, ahora Vale, puso de aquí Está estupendo todo, amigo ¡Vámonos! ¡Vámonos, Pingo! Vamos a entrar nosotros por aquí, ¿vale? Ya que hemos visto la Finca Va un poco Let's go Pues muy bien, ¿no, amigo? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, he venido a por arroz Y madre mía, me lleva el chino entero Perdón, eso no se dice Ve el karma, gente No rey de los chinos Esa es la potencia del mundo De aquí a unos años Vale, voy para allá Caso salvo Lo ha pasado, tío No moriré No moriré ¡Vámonos, Pingo! La pura arroz, tío ¡Madre mía! ¡Qué locura, tú! ¡Buff! ¡Eh! Finca Demasiado OP para ser real Aparecerán un vidrio de Drossen Son estas increíbles criaturas Que albergan Las ranques de los enemigos Otra Finca, ¿va? Te digo Finca no es tan la mala Ha sido un 4 Claro, es tú Me ha faltado el quinto para el Ace Pero bueno, oye Tampoco me quejo Joder, me han traído una tos Seca tos fea Lo siento mucho, eh, gente No sé para nada Obviamente que voy a meditar De hecho Algunos de los que estamos haciendo Ya sé que Bueno, yo por lo menos Soy bastante educado para eso En plan No me gusta El Tosseri No, no Joder, macho Sí, porque la madre es por delante Pero he visto que iba a morir una persona Y he dicho ¡Hostia! Y iba a salvarla Era el Bleach Y ya ha muerto Digo, pues nada Pues ya nada, salvo tú Pues ya te salvo, máquina Pues ya te quedas ahí Pero todo Qué rata la zamiesa, ¿no? No sé Un poco complejo de castor, ¿no? Castor aéreo La verdad Ay, Dios santo Me muero Lo siento Vale Mismo sitio Creo que sí, eh Suena arriba a izquierda Está bien usted, señor Tiene un Capcom Maestro Yo sé qué más hay que explicar ¿Qué hace? Eso es un Leison ¿Qué coño sale? Sí Bueno Me muero Me parece mal Sí Tiene que haber parecido con donde antes Vale, que vamos Vamos allá Vamos al lío Todo para el tope, eh Con el sedas y todo Le suda la vida No, aquí no Aquí tampoco va a ser por aquí, ¿vale? Ay, qué ha pasado ¿Qué pasa, tío? Vale, vale Agujeme en la voz No puedo, eh Me muero Lo siento mucho, gente Me muero, tío Me muero, tío Me muero, lo siento mucho, eh Estoy llorando de todo No, este ojo Me cago un día Se me ha resecado la ganta Pero súper rápido Yo creo que ha sido el aire, tío Oh, joder Qué cojones Hay que estar aquí Maravilloso Tranquilo Venga Un pulso Ay, lo siento, gente Lo siento Me cago un día No sé Qué raro Pero Fincas tope Y el día que casi muero Pudiera ser Joder, gente No sé Puede haber sido por el aire, eh Pero es que hace muchísimo calor, la verdad Hace mucho calor Vale Ahí estamos Esto no se rompió Esto sí Entero Que me muero, amigos Que me muero Madre de señor Morir así Metad en un gameplay Si no, la verdad La vida he visto Estas paredes aquí Vale He visto un dron allí Ha salido por aquí No sé Se ha ido A ver Ha roto, sí Vale Vámono Pállanos para abajo, ¿vale? A ver si finiquitamos esta partida Como bien merece Lorenz Las judías De tu tía Loren No se pinta No se pinta Nadie 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? No hay nadie de aquí, amigo Es que están ahí, eh Voy a subir Papi, peace No me lo voy a creer, tío No era este que seguía Qué pena, tío Ahí va Ahí va La que has liado, tú Ha entrado un poco En paniqueo, eh Un poquito en paniqueo Vale, al menos ya se me ha ¿Cómo cojones esta persona? Ve, tío Amigo Súbete el foo, ¿vale? Súbete el foo No va a ser que te entreguéis un poco de ¿Sabes? De gingivitis O... No, eso te lo tiente Bueno, algo para los ojos, vaya Te miré muy cerca Te va a quedar tontito Súbete el foo Vale, gente Por lo menos ya se me ha pasado un poco la tos No sé, ha sido un momento Yo creo que era por el aire Pero fíjate, le tengo el aire puesto En modo... Modo húmedo ¿Vale? En modo hot No, eso En modo humedad Para que no se resigue tanto el ambiente ¿Sabes? Porque no me gusta nunca... Pues eso Es decir, me lo he puesto nada O sea, creo que ha sido en este O en el anterior gameplay No lo sé, en cuál me lo he puesto Pero bueno Venga, va, amigos Vamos, qué rabia, tío Que se hace una ahí más fea Ah, qué pena, tío Qué pena Fíjate, no quería matar a este Su pelotón, ¿sabías? Si estaba con todos los compis Los pillaba todos de espalda Pero no Al final nada Esa aquí no me ha contado Porque era ya alguien Tirado en el suelo Y ya me ha acabado con toda el agua, tío Qué locura Madre mía No somos nides, eh Vale, cocina, ¿no? Sí ¿Me ubique? Vale Uy, me ventilo el agua Que te cagas, eh Y la nevera Enfría Pero no enfría tanto Como debería Bueno, a ver, tanto tampoco Si estamos a tantísimos grados Más que normal, yo creo Bueno, esperemos de aquí Eso ve cabiendo un poquito No viene aquí ningún tron ¿Verdad? Vámonos Me imagino que me apetecía Coger un pulse, ¿no? Para dar Me apetecía coger un pulsecito Ahora aquí Caballos más limpios Más elegantes Alteza Vale ¿Qué es? Recepción Vamos a recibirlos, pues Es francés, ¿no? Les carguts Les carguts Otra vez ya Madre deus Tengo un tío, amigo Tengo un tío Uy, no le he dado, eh No hay peligro, amigo Está aquí dentro, ¿verdad? No está feo Uff 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 Que C4, tú Mira esto, eh Uff Que limpito, bro Que limpito Sin apenas exponerse Y Maravilloso Estupendo La verdad Maravístico Qué bonito Espérate, espérate Espérate Te lo estás echando Esa Y Apoya en el vídeo Con un vuelo Creo que sí Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes